en este vídeo van a ver cómo arreglar un motor suzuki fuera de borda sin complicarse tanto la vida este motor no arranca y lo van a ver como yo lo arreglo de la forma más fácil del mundo sin estar desarmando tantas cosas ni nada así y 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 ahora le voy a hacer una prueba para ver si el problema es de gasolina o el eléctrico este como lo rellene con gasolina para echarle gasolina por el por donde entra el aire al motor al carburador por ahí mismo luego a sumar a gasolina yo pongo el dedo así para que no se bote para que salga para afuera la gasolina si el motor es problema eléctrico no va a arrancar con esto si es de gasolina va a arrancar es una prueba fácil que tú puedas hacer en la casa antes de quitar una bujilla o algo así o cambiar a gasolina y 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 ¡Suscríbete al canal! porque si hubiera sido eléctrico no hubiera arrancado de ninguna manera ya sé que el carburador no está inyectando gasolina al pistón el problema está entre el carburador y la bomba de la gasolina un cubo de 8 milímetros y otro cubo de 10 milímetros uno es para sacar los tornillos de 8 milímetros y este de 10 milímetros para el depósito de la gasolina el tornillo del depósito de la gasolina que es de 10 milímetros un destornillador pequeño y un destornillador de paleta y una pinza por si acaso necesita para alguna manguera o algo cerrar la llave de la gasolina antes de hacer algo hay que sacar las piecacitas plásticas que sujeta la barra para arrancar el motor ahora hay que sacar el cable del acelerador que está sujeto por un tornillo no es que lo que se ve la llave de la gasolina está bien y el Ahora le toca el turno a los dos tornillos que sujetan el carburador que son de 8 milímetros. Ahora le toca el carburador que son de 8 milímetros. Ahora le toca el carburador que son de 8 milímetros. Ahora le toca el carburador que son de 8 milímetros. Ahora hay que sacar la manguera por donde respira el motor que está conectada al respiradero del carburador. Ahora le toca el carburador que son de 8 milímetros. Ahora le toca el carburador que son de 8 milímetros. Ahora con el cubo de 10 milímetros sacar el tornillo que sujeta el depósito de la gasolina en el carburador. ¿Vieron cómo salió gasolina? Ya sé que la bomba de la gasolina no es el problema, ni es el flotante, ni es la aguja del flotante. Este es lo que va para el inyector. Ahí eso debe estar tupido. Este es lo que va para el inyector. Bien, le pasé un alambre y ahora lo soplé y pasó el aire, quiere decir que ya la gasolina le llega y ese es el problema. Estoy seguro. Este tornillo que es el del desagüe de la gasolina, asegúrense de ponerlo en dirección al hueco porque si lo ponen mal, después no van a poder drenar la gasolina. Por si tiene agua o está la gasolina vieja o mala, no la van a poder drenar, así que asegúrense de que vaya derecho con el hueco donde uno pone el destornillador de paleta. Para el enyector de paleta no se está preparada para el paleta. Y eso ya está. El desagüe de de paleta no solo se ha quedado en el paleta. ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.